¿Qué más agregar de Luis de lo que ya se dijo tanto su alumno Alejo como mi padre que fue quien junto a Luis llevaron adelante todo este sueño que hoy y desde hace muchos años se ha convertido en realidad? Hola, personalmente tuve el placer de conocerlo, no de una manera tan asidua o tan afín como tal vez pudo haber tenido mi padre o tantos alumnos o ex-alumnos de Luis que hoy vemos que están aquí presentes. La verdad que es una satisfacción poder en el día de hoy y con una decisión que tomamos desde el municipio, desde esta gestión que tal vez lo más lógico hubiera sido, hubiera tenido la posibilidad Luis de estar presente en este acto de imposición. Siempre es muy bueno poder lograr y realizar los homenajes en mí. Pero bueno, Dios no quiso que sea en aquel momento, Dios nos puso hoy en esta situación de cual me siento orgulloso, vuelvo a repetir, de poder haber sido quien firmó este decreto que se acabó de leer para imponer el nombre a este auditorio como sale Luis Mancilla porque creemos que lo merece por todo lo que se dijo, por todo lo que sabemos y por todo lo que alguna vez nos han comentado. Agradezco, alejo que cuando nos convocamos para poder formar parte del grupo de teatro de nuestra ciudad aquí del gobierno de San Carlos Centro, aceptó mutuosamente. Tiempo después nos juntamos con Noli para dar un poco de idea y de informe cuál era la intención que teníamos desde el gobierno. Y bueno, hoy estamos aquí. Disfrutamos una maravillosa obra de teatro, la cual felicito a las actrices y al director por la puesta en escena. La verdad que fue muy graciosa la interpretación y la verdad que se destaca el trabajo y el ensayo que han tenido durante mucho tiempo. Agradezco también la presencia de la familia de Luis. La imprensa climática por ahí ha actuado una mala pasada, pero sin embargo hoy están aquí. Seguramente como él hubiera querido. Todas las familias unidas, todos juntos. Así que en mi caso particular y para cerrar, agradecer nuevamente. Quisiera a Noris, si te podés acercar, que te quiero hacer entrega de una copia del depredo para que quede un recuerdo de la familia. Gracias. 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 ciudad que apreció y acompañó durante tantos años las puestas de Luis, tenía un merecido que se lo tiene. Con eso luchó y era un amante de San Carlos, de todo lo que hacía, él ponía todo de él. Y yo lo acompañé durante todos los años y bueno, siempre lo sentimos como habitantes también de San Carlos. Realmente, nos echamos un montón de amigos, no me sale de la Malagú, porque el 4 me hicieron acá. Amigos que sigo conservando. Así que les agradezco a todos, estoy muy feliz. Les agradezco a mis hijos, a mis nietos, que sepan que las cosas que se hacen con esfuerzo y con el amor. Miren sus hijos, miren, 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 miren todos. Vean lo que el abuelo hizo y les sirva a ellos de ejemplo en la vida. Gracias.